31 dividido por 3 3 es no menos que 3, por lo tanto, con 3 3 multiplicado por 2 es 6, excesivo multiplicado por 1 es 3 3 es de closets 3-3 es 0 1 Eliminar 0 1 es menos que 3 por lo tanto, complete con otro número pero no hay un número que va a bajar por lo tanto, terminamos terminamos con el número que descendió por lo tanto, complete con el número que es 0 terminamos Reminder es 1 Quotient es 10 1 3 9 10 11 11 12 14 15 15 15